¡Por la paz y el socialismo! ¿Estáis preparados? ¡Bailad, chavales! ¡Bailad! Brindemos por la libertad de los pueblos. Sí, por la libertad. Ayer los insurgentes sufrieron trágicas pérdidas en su lucha por la libertad contra las fuerzas invasoras rusas. ¡Escuchad todos! Vamos a guardar un minuto de silencio por los camaradas húngaros. Pero te has vuelto loco. Quiero saber qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¡Quiero saber qué está pasando aquí! Se trata del minuto de silencio del otro día en la clase de historia. ¿Cuál era el motivo? Os habéis mostrado como librepensadores. Ahora sois enemigos del Estado. El ministro de Educación, Lange, está hoy con nosotros. Os exijo los nombres de los cabecillas en el plazo máximo de una semana. De lo contrario, nadie podrá graduarse en la República Alemana del Este. Si estamos juntos, no pueden hacer nada. No quieras arruinar tu futuro por esto. No sé dónde acabará este asunto. Ahora mismo me dirás quién lo inició. ¡Ahora mismo, entendido! Quiero sus nombres. Quieren enfrentarnos. ¡Le has traicionado, cabrón! ¡Eric! ¡Eric! Necesito un nombre. Solo uno.